¡Combetó! ¡Nero Cate! ¡Cabejada! ¡Páqueto goleiro! ¡Corte bomba! ¡Canta! ¡Giro libre! ¡Cabejada! ¡Abregué! ¡Ciró! ¡Ciró! ¡Abregué! ¡Ciró! ¡Ciró! ¡Cabezada! ¡Giró! ¡Perigo! ¡Giró! ¡Perigo! ¡Giró! ¡Perigo! ¡Giró! ¡Perigo! ¡Renquecidado! ¡Espaz de Longo! ¡Anta! ¡Giró libre! ¡Baste de Longo! Califada Califada Volteada ¡Fuerte bomba! ¡Giró! ¡Fuerte bomba! ¡Fuerte bomba! ¡Fuerte bomba! ¡Fuerte bomba! Califada Califada bomba Califada bomba ¡Gracias! 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 ¡Baste Longo! ¡Ahí va a Polar! ¡Giro! ¡Muy! ¡Golairo! ¡Bogate! ¡Tiro! ¡Tiro! ¡Abregué! ¡Abregué! ¡Ole! ¡Boleiro! ¡Tempo extra! ¡Fuerte bomba! ¡Saceto goleiro! ¡ Wikipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipiipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipip ¡Gracias! ¡Debocaste! ¡Avecaba! ¡Giro! ¡Vale! ¡Golairo! ¡Golairo! ¡Forte bomba! Me lleva tempo.